Ah Mira esa, Juan Caliciri Me rompió el arte y me lo abrí así Mirá como me lo dejó Ah Mirá, reabierto Ah Sí, sí, fue tu culpa, Juancito Fue tu culpa Háblame, Juancito Ah Igual sí, Juancito, vos me debes abrirme el arte ¿Qué? Más duro que media luna Se está ronando ¿Por qué temblás? Sí ¿Estás nervioso? Ah ¿Estás nervioso? No ¿Le puedo preguntar algo? Sí ¿Te querés casar conmigo? Sí Pedime matrimonio Sí Pregúntame si me quiero casar con vos Sí Pregúntame a mí ¿De qué? Si me quiero casar con vos ¿De casar? Pregúntame Sí Pregúntame, boludo Eh, yo te decía Eh, sí, quiero casar con vos Ay, cosita Eh, te amo Yo también ¿Te puedo decir algo más? Sí, mamá ¿Te puedo decir algo más? Sí ¿Te puedo decir algo más?